La Biblia 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 Era un político tan pobre Que nunca tuvo una cosa Por no poder ofrecerle Ningún presente para la dona Y una morida que lo sabía Digo a su padre que lo quería Y si de dona no me da nada Yo me conformo con lo que lleva en la silaba Nosotros somos creyentes En la religión dalá Y atacamos la doctrina que no impone el moral Que nos lleva de alujo Y de otro bueno placer Sin embargo no permite a que tengamos treinta mujeres ¡Otro fuiste de allá en Cali! 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 ¡Otro difraz! Sin embargo no permite a que tengamos treinta mujeres Tu recuerdo es un zumbido Y tu historia es una copla Con un sentimiento morijo que al cantar No me di loca Junto y sol pulido fue mi andar lucía Nobleza y cultura con el arabesco de la golenía Y a pesar de tus raíces Sigues siendo prisionera Desde que te conquistás Los señores de otra tierra Con la guinita en los hombres De cerrarón de titana Con la guinita en los hombres De cerrarón de titana A miembro nació en tu suelo En Gibraltar yo embarcaba Cuando yo más te quería Que tu pelita más me separaba Por estas calles dejé Religia de mi pasado Sus paredes levanté Y en la historia se han creado Ciudad de la curaña Lo mismo que la casita Martínez de mil colores Catedrales y mejillas Y aunque pasaron los siglos Y estuvimos separados El cierto está por tus calles La historia de mi pasado Y lloro porque te quiero Al pisarte Andalucía Porque con verte de cerca Sueña toda la morería A las mujeres Les gustan los moros Porque tenemos guardado un tesoro Cuanto le gusta Que cuando le tocan Yo he visto buceas Que se vuelven locas Téngalo ya Ay, suéltalo mujer Téngalo ya Que lo vas a romper Téngalo ya Ay, suéltalo mujer Que como tú Lo esperas Téngalo Como yo tengo este color Bueno, adivinado Antes de irme a te jugar Me busco aquí un trabajo Porque a pisar esta tierra Yo le juré Un rato que aquí me quedo Por tus calles mendigando Antes de volver a Marruecos Eres una sirena de plata fila Al entrar en una bella bahía Entre collera, arena y corales Que baila son de alegría Al llegar los carnavales Y en el del mar Esa olita de puma blanca Formando verde a mata de cola Musicando tu silueta Con canto de caracola Como un pase misterioso Que van saliendo los mares Que vienen por la alegría De tu casuela Quina y tal Canta con locas de gritar Como una gaviota Abriendo sus alas Queriendo volar Sueña Con un barco verdero Y entregando su vela En el horizonte Para navegar Canta con locas de guitarra Que la uva y bandurria Y voces de un coro Que aquí soy un ca Baila Al compás de la cana Con el bongo y tratillo Entre papelillos Al llegar el carnaval Mi promesa cumplí Terminó mi ilusión Con pasión Te ofrecí Mi amor Yo canción Bella ciudad marinera Con tanta alegría Me tiene embrujado Con toda el gananía Guapa silenita Pedra de los mares Con un mundo de mi color Y con mi fantasía Pero mi canción Me tiene toda la alegría Que trae contigo A tus carnavales Adiós Quieres La milenaria Adiós Con mi canción Adiós Reina De los mares Adiós Con mi canaval ¡Vámonos! 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 A los vientos están soplando, con silbidos de amenaza, abrumando y desolando, toda nuestra esperanza, anuncia un futuro incierto, privándonos de alegría, siendo grande y contento, por toda mi Andalucía, no parece importar, lo que el pueblo manifiesta, y quieren callar con fiesta, todo lo que está pasando, siendo nuestra Andalucía, una reunión que parece, donde sentir de su gente piden a grito una salida, ya que si existen riquezas, no les gusta la recompensa, porque el trabajo no cuenta, solo promesas adormecidas, una juventud latente, que espera en Andalucía, ya que el futuro y progreso, que tanto nos prometieron, deje de ser una mentira. Hoy la juventud cabalga, sobre la clina asesina, de un caballo que galopa, entre escombro y ruina, donde pisan sus pezuñas, nunca crece más la hierba, como una horrible espantana, que creciéndose en venena, la herida sociedad, que ha alimentado sin mente, a esos mandatos potentes, que crearon ese caballo, para meterse en la pena, y han desuelto por la sangre, de una juventud que ignora, y piensa que podrá dominarlo, bien desbocado, galope. El corazón se le escapa, llora su perro, va a matar, porque ya nunca pueden pararlo. Homen que piden ayuda, porque una mano asesina, lo han cometido el finete, que están dejando la vida, el caballo de heroína. Después de instar ocho siglos, luchando con los cristianos, en nuestra querida tierra, una mañana nos desterraron. ¡Ay, qué cabrero! Cuando miraba, que allí quedaba, nuestra granada, a vida adentro, me iba acordando, de toda la canta de Isabelita y de don Fernando. Nosotros somos felipe, de la religión talán, y acatamos la doctrina que nos impone el moral, que nos priva de alujo, y de otro bueno placer, sin embargo nos permite a que tengamos 30 mujeres. Yo tengo una prima hermana, que le gusta el baloncesto, y a la cancha por las tardes, va con su novio de entrenamiento, con personales, ella la ataca, cuando le hacen una canasta, y el novio a veces va a moquearla, le da un rebote y se la coloca por la espalda. Vosotros somos creyentes, de la religión talán, y acatamos la doctrina que nos impone el moral, que nos priva de alujo, y de otro bueno placer, sin embargo nos permite a que tengamos 30 mujeres. ¡Gracias!